hola buenos días amigas y amigos del youtube y como prometí todos los viernes van a ser muchos viernes pero algunos habrá que no pero bueno la mayoría como dije voy a poner un tutorial de popurrí de rumbas que veo que os gusta mucho vale así que bueno en este caso el popurrí de rumbas que he hecho yo le llamo popurrí alcohol que tengo puesto eso porque bueno ya lo veréis porque vale vamos con ello bueno la mayoría de los acordes como ya podéis imaginar con aquí el librito como ya podéis imaginar son la sol fami la mayoría sí que habrá un re séptima que ya sabéis que el re séptima viene precedido de un la menor casi siempre en la menor el dedo que está en la cuarta me le subo a la sexta vale y aquí podemos empezar con un mi dos compases uno dos y un cierre ahí me gusta así ponme de beber tabernero que quiero olvidar a una mujer y olvidarla no puedo sol si no tengo su cariño dos de penita yo muero si no tengo su querer lo cometo y volviendo tiene borracho borracho a mí me dicen la gente que soy borracho si supieran los motivos cogería la guitarra te emborracharía conmigo cierre de repetir y voy a decir los acores vale borracho a mí me dice la gente que estoy borracho si supieran los motivos cogerían la guitarra te emborracharía conmigo cierre en mí y hacemos mi fa o sea fa mi fa un compás mío uno fa y nos quedamos en mí haciendo ritmo ya metemos la otra letra hasta que llegó el alba en la calle la pereja la calle de los lunares fue donde me la encontré el encontré sol por ella soy un borracho do si no tengo su querer fa ven oro en una copa ven aquí y escúchame cúchame cierre en mí tu estribillo borracho fa a mí me dice la gente que soy borracho si supieran los motivos cogería la guitarra fa te emborracharía conmigo cierre cúchame cierre Anoche borracho me acosté La menor Vamos a hacerlo despacito Anoche borracho me acosté Yo vengo a decir Lo hago despacito para que veáis donde cae el acorde Anoche borracho me acosté Yo vengo a decirte que lo siento Sol A la baña y fa Porque soy gitano como tú Fa Y nos conocemos del terreno A ver, a ver cómo hacemos esto Vamos a meter un cierre Y antes de que termine el cierre empezamos a cantar Y nos conocemos del terreno No me lo tengas en cuenta Primito mío ¿Vale? Repito esto Y nos conocemos del terreno No me lo tengas en cuenta Primito Resetima Y luego sol Mío Por eso vení a verte pa Pa hablar conmigo Verde si es su acorde No me lo tengas en cuenta Primito Resetima Primito mío Por eso ves Por eso Dosétima Vení a verte Pa hablar ¿Vale? Por el si séptima O este si Que es uno en la sexta Uno en la cuarta Dos en la quinta Y dos en la tercera Y luego el mío ¿Vale? Lo hago despacito No me lo tengas en cuenta Primito mío Que estoy muerto de la lache Ya repetido No me lo tengas en cuenta Primito mío Por eso he venido Por eso he venido a verte Pa hablar contigo No sé qué me pasa Pero cuando bebo Lo que te digo Borracho Sereno ya no me acuerdo Sereno ya no me acuerdo No sé qué me pasa Pero cuando bebo Sol Lo que te digo Borracho Pa Sereno ya no me acuerdo Perdón Me lo tengo Me lo tengo que beber Me lo tengo que beber Me lo tengo Re séptima Re séptima Que bebe Sol Una voz Dos séptima O este Una botella de whisky Fa Que se llama J B Eso es todo Una vez el ritmo Y cambiar Mi La Re séptima Sol Dos séptima Fa Poner este si O el si 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 Yo me he gustado De mi Vale Esto repito Me lo tengo que beber Me lo tengo que beber Una botella de whisky Que se llama J B Que se llama J B Que se llama J B Una botella de Una botella de whisky Y una olla de café Esta noche No me ha puesto Que vengo De borrachera Que con el Tram Tram Que con el Tram 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 Esta noche No me ha puesto Que vengo De borrachera Which con el Tram Tram Que con el Tram 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 Eso que espuma los moros Es una especie de hierba buena La solpa a mí con sus acordes de paso Que se lían los canudos Y se les suben ya la cabeza Pero que mira como ronea delante novio pa' que la vea Pero que mira como ronea delante novio pa' que la vea Ovi, ova, cada día te quiero más Ovi, 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 ova, cada día te quiero más Ovi, 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 ova, cada día te quiero más Pero me tengo que ir, me tengo que ir Viene siguiendo el FDI Pero me tengo que ir, me tengo que ir Sol, la y sol Viene el FDI Ay, abusadora Ay, abusadora Ay, abusadora No hay sol Ay, abusadora ¿Has visto? He puesto el Mi Y este D me lleva el Tras T4 Y la sexta Sol Ah, papá ¡Ah, papá! ¡Permedimo! Ay, ay, ay Qué bonito es mi José Miguel Repite eso que como habéis visto va con la coleta de paso Qué bonito es mi José Miguel qué bonito es mi José Miguel, qué bonito es mi José Miguel. Qué bonito es mi José Miguel, qué bonito es mi José Miguel, qué bonito es mi José Miguel. Dos compases, hacemos cierre y ponemos o este La menor o este que es más agudo y suena más al final un octavo más alto y ya el 5, 7 la quinta 7 la cuarta ¿Vale? Bueno, pues nada Recordad solamente, bueno, un consejillo Para terminar el vídeo Pues trabajar mucho esta cadencia No, no cadencia Estos acordes La, el re séptima El sol Dos séptima Y arriba de la corda para que se vea bien Dos séptima Fa Este sí, que es el que pongo yo Uno en la sexta, uno en la cuarta Dos en la quinta y de la tercera Y el mi Que ahora va todo Pongo esta Pongo el mi aquí Vale, bueno, no hace falta darle más vueltas Pero bueno, son unos consejos que os vienen muy bien Para saber si es un acorde Y que será mucho Sobre todo en Popurri de Rumba Ese tipo de acordes Laszol Fami Con sus acordes de paso Que son muy buenos Y vienen muy bien Meter acorde de paso ¿Vale? Bueno, no me enrollo más Aquí os dejo con un tutorial De los que os he prometido De poner los viernes Que es un Popurri Backel Y ya a partir de la semana que viene Sí que ya seguiré Con la lista De peticiones Que me habéis Que me habéis dicho Y seguiré poniendo Todos los días Un temita De los que me habéis pedido ¿Vale? Eso sí En diciembre Se corta la lista Y empezamos con villancicos Que os tengo preparados Unos villancicos estupendos No me enrollo más Y nada Desearos a todos Un feliz viernes Venga Que disfrutéis muchísimo Que ya viene la época De las castañas De las naranjas Las mandarinas Unas castañitas asas Que están muy ricas A mí me encantan Venga, adiós